Pues bueno, es otro partido más de pretemporada, ¿no? Donde queríamos sacar un buen resultado delante de la afición, que hacía tiempo que no podía venir. Pero bueno, al final se trata de sumar minutos a las piernas, de intentar coger sensaciones. Y bueno, respecto a la posición, al final ya, yo digo siempre, ¿no? Que al final donde me ponga el míster voy a intentar rendir lo mejor posible. Estoy como arriba, en la izquierda, yo ya lo dije cuando me presenté aquí. Y bueno, lo importante obviamente es el lunes, ¿no? Bueno, queríamos hoy hacer un buen papel, ver cómo nos encontrábamos aquí en la Rosaleda. Y nada, yo creo que hay que mejorar muchas cosas, pero yo el equipo no lo he visto mal. A los últimos hemos mejorado bastante. Y nada, creo que tenemos que seguir la dinámica de la última media hora así. Y apretar, ser intenso, llegar al área. Pero bueno, hay cosas que corregir, como es obvio, porque al final ya estamos al principio de temporada. Y nada, ojalá que el lunes podamos sacar un buen resultado. A pesar de que sean poquitos ahora, por el tema de las restricciones y demás, súper contentos de escuchar ya el ambiente de la gente, poder disfrutar con ellos, de escuchar el aliento que nos van a dar todo este año. Y la verdad que tanto yo como todo el equipo estamos súper agradecidos, porque han sido muy pacientes para que llegara este día. Ojalá más adelante puedan venir muchos más y que nos puedan ayudar a llevarnos en volandas para intentar ganar los máximos partidos posibles aquí en la Rosaleda.